Abarcadora investigación revela que están en serio peligro las pensiones de los empleados municipales. Con la eliminación de la ley 29, los municipios tendrán que comenzar a pagar el retiro de sus empleados. No solo eso, tendrán que reembolsar lo que el gobierno central pagó por este. ¿En qué posición quedarán los municipios con este nuevo golpe? ¿Cuántos de ellos los resistirán? Nosotros investigamos. Siguen los problemas con el PUA en el Departamento del Trabajo. En mi poder, unas 57 cartas que enviaron desde aquí a igual número de personas. Nada extraño si no hubiera sido que todas llegaron a una misma dirección en Santurce. Esta noche investigamos cómo y por qué ocurren estas cosas con los beneficios del desempleo por la pandemia. Esto y más lo pasamos por los rayos secos. Llegan gente bien a Debra, John, Carla y así por el estilo. Son montones de cartas en la misma dirección. ¿Por qué? Vamos a explicarlo esta noche. También el helicóptero. Un alcalde entrante que pregunta dónde está el helicóptero. Y un alcaldesa saliente que guarda silencio. Dice que el que escupe para arriba, dice la alcaldesa Carmen Yolimba. Miles de ciudadanos se han preguntado en dónde está el helicóptero. Nosotros también nos preguntamos dónde está, pero además era un helicóptero grande. Pendientes que más adelante John Paul Ballenilla tiene información y encontró algo interesante sobre este helicóptero de San Juan. Pero antes, hablemos de las pensiones. Las pensiones de los miles de empleados municipales. Cerca de 40 mil. Todo el mundo dice hay que pagar las pensiones, no se puede cortar las pensiones. Pero esos que están recibiendo las pensiones, ¿quiénes las están pagando? Antes había un fondo y ahora, ¿quién la paga? Una decisión judicial del Tribunal Federal ordenó que los municipios tienen que pagar las pensiones de sus empleados que actualmente están pensionados y recibiendo. Están retirados. En la práctica, esto ha puesto a más de 40 municipios en la picota. Peligran las finanzas de los municipios. Servicios que encarecen sus situaciones. Y además ahora, los municipios tienen que pagar la nómina y además de eso también, tienen que pagar las pensiones. Los alcaldes pensaban que no les iba a tocar, pero les va a tocar. Y no solo les va a tocar, les toca de aquí a los próximos meses. ¿Podrán pagarlo? Vamos a verlo. El pasado 15 de abril, los municipios sufrieron un duro golpe cuando la jueza Laura Taylor Swain invalidó la ley 29 de 2019. Esta ley buscaba aliviar a los municipios de las cargas económicas que representaba asumir el pago de las pensiones de sus empleados retirados. Pero los alcaldes no opinan de esta forma. En los municipios siempre hemos estado pagando la responsabilidad de nuestros empleados municipales. Lo que el gobierno pretendía era, y que pretende todavía, es imponernos mediante el pay-as-you-go un pago adicional para la responsabilidad de los retirados del gobierno. Va a ser un cuatrenio de muchos retos. Ahora con el pay-as-you-go, para darte un ejemplo, en el caso de Guaynabo, estamos hablando de cerca de 8 millones de dólares. Desafortunadamente, pues en Puerto Rico se cometieron una serie de errores con el sistema de retiro, que es por el sistema de retiro, y hay que garantizar las pensiones a esas personas que trabajaron durante toda su vida para los gobiernos municipales u estatales. Pero además de tener que asumir el pago de sus pensionados, los municipios tendrán que reembolsar el pago realizado por el gobierno central por concepto de la Ley 29 de 2019. Un reembolso que, según el alcalde de Bayamón, no es tan grande por una decisión de la Junta de Supervisión Fiscal que les permitió usar unos dineros. Sin embargo... Tú no puedes dejar que tu sistema de retiro acumule una deuda de 50, 60 o 90 millones, como ha pasado con el municipio de San Juan, porque quienes se ven afectados son los empleados. Nosotros también fuimos afectados, y grandemente afectados. Pues hicimos nuestros ajustes, hay que cortar aquí, hay que cortar allá, hay que reducir gastos, elimine agencias de publicidad si tienen agencias de publicidad, elimine gastos de relaciones públicas. Y es que con este nuevo golpe a las finanzas municipales, muchos alcaldes y alcaldesas tendrán que realizar grandes ajustes para poder sobrevivir. Hay una transferencia anual que hace el gobierno central al CRIM para distribuir entre los municipios. Eso es lo que se conoce como el fondo de equiparación. Esa es una cantidad que se va reduciendo paulatinamente. Ya para el año fiscal 25, esa cantidad se reduce a cero. El año pasado fueron 132 millones, este año fiscal, año fiscal 21, sigue siendo 132 millones. Si ahora mismo nos cruzamos de brazos, no buscamos alternativas para los municipios, yo te diría posiblemente en dos, tres años, más dos, hay algunos municipios que no van a tener dinero para pagar su nómina para poder operar. Y esto significa que aquellos municipios que dependen de grandes aportaciones del gobierno central las tendrán bien difícil, contrario a los que no necesitan tanto de esos fondos. La salvación podría estar en la creación de consorcios. Como cuestión de hecho, entre los alcaldes y alcaldesas se ha hablado sobre esta posibilidad a los fines de evitar el cierre o reducción de algunos municipios. No todos parecen apoyarlo. Que no, bajo ningún concepto, se va a eliminar un solo municipio. Los consorcios pueden ser una alternativa, pero no son la alternativa inmediata. No nos podemos trancar a la banda, no, no quiero cambiar, no quiero cambiar, o esto es mío, esta es mi finquita, como pasa también a nivel central. Tenemos que empezar a ver las cosas de maneras distintas. Y si una alternativa es, pues mira, vamos a agrupar cuatro o cinco municipios, vamos a bajar nuestros costos de operación, tenemos un solo director de personal para los cuatro municipios, tenemos un solo director de obras públicas para los cuatro municipios, y de esa manera podemos utilizar nuestro dinero más sabiamente. Estamos viviendo una situación muy difícil, y en la medida en que los municipios puedan buscar alternativas para reducir, minimizar, controlar sus gastos, nosotros lo vamos a ver con muy buenos ojos. Actualmente, la mayor fuente de ingresos con la que cuentan los municipios son los recaudos de impuestos sobre la propiedad inmueble del CRIM, por lo que de la mano de la Junta de Supervisión Fiscal trabajan en lograr optimizaciones a sus sistemas de recaudos. Hay miles de propiedades que no han sido tasadas, o sea, que no están, no se reflejan dentro de la base de datos del CRIM. Hay mucho dinero en la calle que la gente no paga, y de alguna manera el CRIM tiene que ser un poquito más creativo. No estamos hablando de retazar propiedades o de aumentar la tasación de las propiedades, estamos hablando de que aquellas casas que a lo mejor le hicieron unas expansiones enormes, tienen piscinas, tienen una serie de mejoras que nunca le informaron al CRIM. ¿Estaríamos viendo, si no el consorcio, quizás que desaparezcan ciertos municipios? Sobre la mesa está todo planteado. ¿Pudiera algo a plazo desaparecer de un municipio? Pudiera que se haga una reingeniería del gobierno y muchos de los servicios que daba el gobierno pasen a los municipios, que los municipios se encarguen de esos servicios, que son los servicios de primera necesidad del día a día, que quizás el municipio lo pueda prestar de una manera más ágil, porque está más cerca del ciudadano, y entonces se elimina el servicio de acá arriba, se elimina esta agencia de acá arriba, y se le pasan los recursos a esos municipios. Tenemos a la licenciada Ana Valeria Turbe. Ana, los municipios están en problemas, pero como que algunos alcaldes no lo aceptan, entonces uno escucha a estos alcaldes admitiendo que la situación está complicada. Cuéntanos. Correcto, Jay. Básicamente, lo que surge de esta investigación, por lo que conversamos tanto con el director de municipios de la Junta y con el director del CRIM, pero de eso hablaremos más adelante, y los alcaldes, básicamente lo que está sucediendo ahora mismo es que municipio que no pueda autosostenerse, municipio que no sea autónomo prácticamente, no va a sobrevivir a este nuevo embate. Y estamos hablando de esto en un par de meses, o sea, porque la razón por la cual estamos hablando de esto hoy es porque hemos notado que no se está discutiendo, y estamos hablando de que son unos cuantos meses, por ejemplo, en el caso de San Juan, Ana, estamos hablando de 96 millones que debe San Juan, pero esto es a junio 30 del año de... Correcto, esta tabla comprende cuatro, lo que deben estos municipios, obviamente por el tiempo no los podíamos poner todos, Son 40 municipios que deben. Pero estos eran los 10 casos más dramáticos, por así decirlo, y esto comprende su deuda de cuatro años fiscales, es decir, desde el 2017 a junio de 2020, octubre de 2020. Y aquí estamos viendo estas cifras, que para usted quizás 1.9 millones de Santisabel no es gran cosa, pero para Santisabel esos billetes. Y lo mismo en el caso de Yauco, 1.3 millones, ya si el municipio está en déficit, si de repente tiene que sacar de un cantazo 1.3 millones, y supone que eso es lo que ocurre en los próximos meses, vamos a ver qué la Junta hace, hay una propuesta de la Junta que es un impuesto. Bueno. La Junta no está en contra de un impuesto. Claro, nadie me negó que eso es una posibilidad, no obstante, están tratando de salvar, si se puede decir de esa forma, salvar a los municipios a través del CRIM, de aumentar los recaudos del CRIM, de hacer el CRIM, optimizarlo. Que significa más impuestos para nosotros. En teoría, no obstante. Significa cobrar la gente que no está pagando hoy. Si usted no está pagando CRIM, parte de los planes son que empiece a pagar. Ese es uno. Exacto. Se están implementando nuevas tecnologías, se están haciendo alianzas entre otras agencias, pues para cazar si lo que surge del catastro del CRIM es igual, por así decirlo, a cómo están registrados en Autoridad de Energía Eléctrica. Pero nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con el director del CRIM y mañana en día a día estaremos presentando qué nos tuvo que decir el director del CRIM. Vamos a suponer que usted tiene una piscina y que Energía Eléctrica lo sabe, pero el CRIM no lo sabe. Pues ahora se va a enterar. Y ese tipo de cosas, busca de cobrarte. En fin. Ok, esta es la situación fiscal de los 10 municipios más endeudados de Puerto Rico. Como pueden observar en el caso de San Juan, por ejemplo, explícanos esta gráfica un poco. Sé que tenemos que ir rápido, así que adelante. Esta gráfica básicamente es como mencionamos en el reportaje. Los municipios no solamente tienen que pagar a retiro. Ahora bien, con la eliminación de la ley 29, el gobierno central estaba pagando lo que le correspondía por concepto de retiro a los municipios y lo pagaron por el año fiscal 2019-2020. Esto es lo que estos municipios le deben entonces en este caso al gobierno central. En el caso de San Juan le debía 56.2 millones y ya ellos pagaron 46.213.000. A través del CRIM. Correcto. Su balance actual son 9.741.000. Y así por el estilo. Mañana en día a día más información. Ana Alegre y Turbe estará con nosotros. Yo quisiera explicar esto bien breve y es bien sencillo, pero a la misma vez quisiera explicarlo de forma... Vamos a ponerlo así. Aquí hay unos empleados, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Aquí están los empleados y aquí están los retirados. ¿Cuál es el problema? Antes había... Y aquí Chaina me enseñó a hacer más o menos una alcancía. Ok, antes había un pote y antes... Discúlpeme que como ven no me sale muy bien la alcancía, pero trato de hacerla. Aquí había otro pote y los empleados cobraban de este pote y los retirados cobraban de este otro pote. Este pote ya no existe porque colapsó los retiros en el 2017 y se acabó los fondos de retiro. Y ahora todos cobran del mismo pote. Eso es lo que está pasando. ¿Qué significa de eso entonces ahora? Que el pote que estaba aquí no da para todos. Estamos hablando de que empleados en Puerto Rico hay cerca de 200 mil y retirados son 160 mil. Esto es un equivalente, para que tengan la idea, a dos billones anuales. Dos billones de dólares anuales. Lo mismo que el Departamento de Educación nos cuesta, cuesta pagar las pensiones de los retirados del gobierno de Puerto Rico, para que se comprenda eso. Ok, dicho eso, hoy tenemos el honor, y tengo que decirlo así, de hablar con un juez de quiebra para ver cómo se puede hacer esto para resolverlo. Lo resuelvo ahora. Y tenemos con nosotros a Gerardo Yericarlo, que fue presidente, fue presidente del Tribunal de Quiebras de Puerto Rico. Dale, adelante. Vuestro honor de saludos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, buena noche. Es un placer estar con ustedes. Y he estado oyendo el programa y felicito porque la verdad que está llevando un programa valiosísimo al pueblo de Puerto Rico. Lo intentamos, vuestro honor. Quisiéramos preguntarle, ¿hay alguna solución en la ley promesa a esta situación de los municipios que estamos hablando de 40, 45 municipios que probablemente queden insolventes en unos meses? Bueno, la ley promesa, verdaderamente los municipios no están directamente supervisados bajo la ley promesa. No son, y cuando se habla de un plan de ajuste de deuda, se está hablando de un plan de ajuste de deuda para el gobierno central. El asunto de los municipios en la Junta ha tomado muchísimas iniciativas y ha tomado interés siempre en los municipios porque los municipios son el frente de vasalla y en todos estos desastres que hemos tenido pues sabemos la importancia de los municipios vis a vis del gobierno central que no ha sido tan efectivo. La ayuda verdaderamente de los municipios ha sido indispensable. en los huracanes y en todas las batallas que hemos tenido con la naturaleza y con el COVID que estamos viviendo. Pero, vuestro honor, se nos ha complicado la señal. Tienen que buscar la fórmula, los gobiernos tienen que ponerse de acuerdo para buscar una solución para sustentar, viabilizar las economías de los municipios. No necesariamente bajo la ley promesa, pero en cuanto a las pensiones generales, en general las pensiones se pueden modificar bajo la ley promesa si los pensionados se consideran acreedores del gobierno central, entonces son acreedores no asegurados y se pueden modificar las pensiones. O sea, estaremos hablando de bajar las pensiones. Y los tribunales le han dado la razón en cierto sentido a los pensionados, están quitados a los bonistas recientemente, en un caso muy reciente, se le quitó, fue una victoria para la Junta, pero se le quitó a los bonistas de las pensiones, de los pensionados, de los sistemas de pensiones del gobierno, se le quitaron sus garantías verdaderamente. Así que, yo creo que sí, hay soluciones para los pensionados y se va a conseguir solucionar el problema, pero el problema mayormente es económico. Este asunto de la ley 29 que declaró ilegal la liberación de los municipios de pagar las pensiones de los retirados, también es un asunto que hay que hacerle frente y la Junta, la nueva Junta, porque tenemos ahora tres nuevos miembros de la Junta que se acaban de nombrar por el presidente Trump, pues tiene que hacerle frente a esta situación y que buscar una solución, ya sea utilizando las tasaciones, los cobros o darle créditos adicionales a los municipios. Los municipios también tienen un crédito por los dineros que han tenido que pagar para los bonos del gobierno central que se le debe reintegrar a la brevedad posible y hay que buscarle soluciones a esto. Esto no espera. Añadirle a esto también que la Junta se está oponiendo a la implementación de la ley 80, 80 y 82 que concede un retiro temprano y mejora las pensiones de los policías y los maestros que son los más afectados, pues todas estas situaciones se están concentrando y llegando a su punto a la misma vez y hay que hacerle frente. Pues, la pregunta aquí obvia, yo sé que usted no es el juez de quiebras de este caso, es la jueza Laura Taylor Swain, pero si estuviera en sus manos como juez de quiebras, usted presidió el tribunal de quiebras en Puerto Rico, si estuviera en sus manos, ¿cómo lo vería? Porque ciertamente se le quitó los POV si no vamos a entrar en eso ahora, se le quitó esas garantías a los bonistas de retiro. Por otro lado, los pensionados, no queremos que les reduzcan los retiros, por otro lado, ¿puede el país costear el sistema de retiro que tenemos de 2 billones anuales versus el Departamento de Educación que básicamente es lo mismo? O sea, hoy día pagar los retirados del gobierno cuesta lo mismo que cuesta el sistema educativo. Sí, bueno, déjame decirte que los 2 billones de dólares van a tener que salir a algún sitio porque la intención congresional bajo promesa es proteger las pensiones y proteger los servicios esenciales. A eso no se le ha dado mucha importancia ni se habla mucho, pero esa es una de las principales intenciones congresionales que tiene promesa. Así que la Junta tiene la responsabilidad y el gobierno asegurarse que esas pensiones están garantizadas. Estas son pensiones que son dinero cuando se fueron perdiendo porque se jugaron en la bolsa y muchos de esos dineros fueron contribuciones de los propios empleados. O sea, y la Junta autorizó en un momento dado al gobierno en el 2017 para que utilizara esos fondos para los fondos generales del gobierno para la liquidez del gobierno y eso y así liquidaron esos fondos y se utilizaron y se desaparecieron. Así que los fondos de pensiones principales los tres principales del gobierno de Puerto Rico están completamente descapitalizados y ese dinero se utilizó y muchos de esos no eran los pensionados. Así que si tú le añades a eso que la intención congresional es proteger a los pensionados y a las pensiones y está claramente en la ley promesa pues hay que buscarle una solución dentro del plan de ajuste de deuda que se le dé al gobierno de Puerto Rico que tiene que presentarse el 10 de febrero ante la jueza Taylor Swann. Vuestro honor si usted fuera el juez si usted fuera el juez de quiebra de este caso yo estaría muy tranquilo como no es usted pues lo veremos muchas gracias vuestro honor se nos acaba el tiempo muchas gracias por su tiempo y su disponibilidad yo trato de hacer un buen trabajo yo sé que usted también lo ha hecho con sus columnas lo leemos continuamente y qué bueno que contamos con su expertise y su conocimiento de quiebras ahora imagínese que a su casa le llegan 57 cartas del PUA para 57 personas diferentes ¿qué haría usted? pues sepa que hay mucha gente que está llegando un montón de cartas del PUA entonces llegaron a una misma dirección un montón de cartas investigamos por qué y qué dicen estas cartas pendiente que más adelante tenemos unas cartas tenemos permiso para abrirlas por si acaso además John Paul Vallenilla se fue a buscar el helicóptero del municipio es uno pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y me digas si crees que los bloqueos de la policía ayudarán a bajar los casos del COVID ¿sí o no? ¿qué tú crees? ¿van a ayudar a bajar los casos del COVID? los casos de COVID van a reducirse gracias a estos bloqueos los bloqueos por si acaso los que estaban en la tarde y los que están ahora también en la noche porque los van a cambiar ahora para la noche ¿qué tú crees? ¿estos bloqueos van a ayudar? lo veremos pero ve a telemundopr.com queremos saber tu opinión Bueno a solo meses de dejar el poder y entregarlo a Pierluisi la gobernadora hizo un contrato de 310 mil dólares para algo particular entonces Tatiana Ortiz Ramírez está con nosotros esto es algo que yo nunca había visto una gobernadora saliente explícanos este contrato de hecho Jay le preguntamos a varias personas que han estado en la posición de secretario de asuntos públicos y lo que nos dicen es que esto es algo inusual a cuatro meses de la gobernadora pues culminar su mandato tres contratos de consultoría en comunicaciones le fueron otorgados a tres empresas uno de ellos en particular nos llamó la atención esto pues por la suma la cantidad de dinero que fue de 310 mil dólares y también porque la compañía había sido incorporada días antes de otorgarse ese contrato ahora bien quiero que veas básicamente lo que establece ese contrato la gobernadora envió un proyecto de ley el proyecto 2592 que iba la gobernadora envió un proyecto diciendo que se iba a prohibir que se le dieran contratos a empresas que acababan de ser incorporadas es decir no vamos a dar más contratos eso de dar empresas tú montaste un negocio y mañana te encontrar el gobierno se acabó eso la envió la gobernadora con un proyecto de ley pero ella misma le dio un contrato entonces a una gente que acababa de crearse de hecho iban a pedir que la compañía tuviera un año mínimo para que entonces pudiera tener o hacer negocios con el gobierno en el caso de esta compañía como te dije pues nos levantó bandera la cantidad de dinero y también porque cuando comenzamos a indagar pues los servicios que vimos como te mencioné hay dos contratos que son de básicamente lo mismo con otras dos compañías por sumas de 45 mil y 15 mil dólares y con esta compañía en particular estamos hablando de 315 mil dólares yo no sé si ustedes pueden ver los visuales nosotros fuimos a esta compañía a esta agencia de publicidad porque es una agencia de publicidad donde está incorporada y allí básicamente lo que encontramos fue un correo así que tampoco pues pudimos encontrar la agencia de publicidad que se acababa de crear última hora que tenía 310 mil pesos de contratos con el gobierno a pesar de que la gobernadora había dicho que no iba a haber contratos para menos que tuvieras un año de experiencia su dirección es un correo no siquiera hay unas oficinas de hecho preguntamos para ver si tenían un buzón porque aparecía este número de un buzón y el dueño el propietario de este correo nos dijo no aquí esa compañía no existe etcétera ahora bien exactamente básicamente lo que establece el contrato volvemos a cuatro meses de que la gobernadora culmine su mandato que eso es bien importante asistencia de la administración y manejo las redes de la facebook de la gobernadora gente para hacerle facebook a la gobernadora 300 mil facebook instagram twitter y básicamente lo que se repite es este asunto de asesorar asesorar volvemos a cuatro meses de la gobernadora pues culminar su mandato asesorar y asistir a la oficina de la gobernadora de hecho al secretario de asuntos públicos y le preguntamos que más adelante vamos a leer la comunicación escrita que nos enviaron le preguntamos cuáles han sido los resultados de este contrato en ese término de en términos de con el secretario de asuntos públicos que se ha hecho etcétera compañía está cobrando entonces vamos a ver vamos a ver 7 mil mensuales correcto ahora vamos a ver lo que nos dijo la fortaleza voy a leer un poco de lo que nos dijeron la compañía le ofrece servicios a la fortaleza en calidad de agencia de publicidad el contrato otorgado no es uno de consultoría de comunicaciones es en calidad de agencia de publicidad y a tales efectos es que se le otorgó el mismo y ofrecen los servicios la cuantía máxima de este contrato asciende a 310 mil dólares lo cual es un tope no significa que se consumirán su totalidad al día de hoy la facturación de dicho contrato ronda en los 114 mil dólares y los servicios han sido dirigidos principalmente a campañas de prevención al pueblo de Puerto Rico relacionadas al uso obligatorio de mascarillas por el COVID-19 y al censo y aquí quiero hacer un paréntesis porque nos preguntamos esta labor no le corresponde al departamento de salud si yo presumo que si además de que el departamento de salud tiene otras está haciendo contratos para esto y para dar publicidad y nada del contrato establece de habla del COVID-19 del asunto del COVID-19 finalmente y esto es otro dato importante correcto la oficina la fortaleza tiene una oficina de comunicaciones sabemos que la oficina vamos a ver como lo puedo explicar ya no existe pero el personal se dejó allí en la fortaleza o sea tienen si se le cambió el nombre pero está ahí más gente exactamente no hay una oficina como tal pero si están los empleados que elaboraban allí son asesores de la gobernadora pero en otras cosas y en otras administraciones eran quienes hacían esta labor culminó el comunicado que nos enviaron estableciendo que dicha compañía cuenta con excelentes profesionales capacitados y reconocidos para la ejecución de dichas tareas este ha sido el único contrato otorgado y puesto en vigor una agencia de publicidad para brindar servicios a la fortaleza desde que la gobernadora asumió su cargo no es el único hay dos también que conseguir que establecen lo mismo consultoría en comunicaciones a dos empresas por 45 mil y 15 mil dólares pero me parece interesante como la fortaleza dice la compañía los breves servicios la fortaleza en calidad de agencia de publicidad pero si es que el contrato dice asesoría en todo momento y lo dice como 12 veces y nunca habla del COVID nunca habla de de que somos asesores no entonces también la gobernadora esta es la parte importante ¿qué gestiones ellos hacían para su campaña? estamos investigando tenemos más información pero vamos a verlo porque es que vamos a ver si la gobernadora nos dice la verdad y ya no tenemos que seguir indagando y vamos a reservarnos el nombre también porque estamos indagando ah nos vamos a reservar el nombre sí ah pues está bien mire que buena gente somos gobernadora nos vamos a reservar el nombre el cuento de nunca acabar problemas con el púa encima de los reclamos de las personas encontramos que el departamento del trabajo envía decenas de cartas a diferentes personas mucha gente pero la envía a la misma dirección no me digas que vuelve la misma pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y me digas si crees que los bloqueos de la policía ayudarán a bajar los casos del COVID los bloqueos incluyendo los de la noche gente no solo los de ayer los de hoy que serán de noche ¿qué tú crees? ¿van a ayudar a bajar los casos de COVID a hacer bloqueos? ¿sí o no? me gustaría que fueras a telemundopr.com y me digas tu impresión sobre esto pero esta compañera Chayna Caban Cortés ha estado indagando porque es que hemos recibido varias personas diciéndonos que le han llegado varias cartas pero una de ellas en particular le dieron 57 cartas cuéntanos Chayna correcto Jay un ciudadano que nos sigue y sigue nuestro trabajo se comunicó con nosotros porque le habían llegado 57 cartas al negocio donde él trabaja la dirección es de un negocio en Santurce y él no es un correo no, no, no él es un empleado de un negocio en Santurce así que no es ni una residencia nosotros solicitamos es que me preocupaba que fueran los buzones de Eris Correa pero sigue nosotros solicitamos que los ciudadanos que tuvieran problemas con el PUA nos escribieran a nuestras redes o a nuestro correo electrónico cientos de personas se comunicaron con nosotros y nosotros le hicimos esas preguntas al secretario que esa respuesta no la daremos esta noche la daremos mañana a través de nuestras redes sociales pero sí el secretario respondió acerca de esta situación antes de pasar a esa entrevista él nos dio permiso de abrir una de las cartas yo creo que me ayudes por aquí a aguantar esta para poder abrir una él nos indicó que dentro de estos sobres no habían cheques y para nosotros corroborar eso quisimos abrir una obviamente protegiendo la identidad de la persona que supuestamente solicitó el beneficio que era una persona que aquí todas son de apellido de Estados Unidos y cosas bien raras apellidos que no son de aquí hay unos cuantos que sí y lo más alarmante es que el secretario indica que esto puede ser personas que ni existen son personas que cometieron un tipo de fraude que están investigando y entonces abrimos una carta esto lo que tiene es un resumen de reclamación y la determinación de cuánto se supone que recibiera la persona esta persona se supone que luego vaya al departamento del trabajo para poder asegurar que esta es la dirección de esa persona y así poder recibir el beneficio hay unos cuantos nombres que son como árabes unos cuantos nombres que son como de Estados Unidos otro que se llama dale 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 vamos a escucharlo de posible robo de identidad a ciudadanos lo que se hace el sistema a través de Paz Púa es que al recibir esta reclamación de este ciudadano de este legado ciudadano con una dirección y ve que hay múltiples a la misma dirección inmediatamente el caso detiene no se emite ningún pago y nos levanta rápido una alerta de fraude así que nosotros notificamos a las agencias federales comúnmente porque ya hay un esquema que se ha visto de otros estados a Puerto Rico con esto del Púa para precisamente defraudar estos fondos pero la peligrosidad quizás de esto es que los ciudadanos también le pueden robar esta identidad así que el llamado es que también verifiquen su historial de crédito que no hayan de alguna manera alguien accedido ya sea su información personal y haya hecho alguna gestión con esa información y le hemos notificado porque también tenemos unos contactos a nivel federal donde cuando ocurre en esta situación se le notifica así que el proceso es notificarle inmediatamente al departamento del trabajo traer las cartas el ciudadano debe o puede hacer una querella la querella le va a ayudar también si hubo algún robo de identidad y si hizo alguna gestión financiera nunca está además también que se comunique con su banco para asegurarse que no hayan utilizado esa información para otro propósito ¿es posible que estas personas no existan que estos nombres sean falsos? sí, correcto puede darse esa situación pueden ser nombres falsos creados desde el extranjero o de otros países o de otros estados simplemente para tratar de cobrar estos fondos pero de igual manera como no sabemos eso se investigará pero eso es la querella importante hacerla los nombres aquí por ejemplo la señora Kazem la señora Steele la señora Pet de Mascota la señora Bethly la señora no voy a decir este porque ese puede ser Owens señora Owens la señora Mason la señora Basileva como ruso el señor Schumacher perdónen pero es que nada Chaina no es importante mencionar que dentro de estas cartas hay como una preaprobación de lo que recibiría la persona pero dice el mínimo 66 dólares la semana y además de eso mañana nosotros estaremos visitando el departamento del trabajo para entregarle estas 57 cartas hay uno que es el abogado de de bueno de O.J. Simpson Procran otro es Shoe este seriamente no bendito me da pena con la gente que de verdad no le han llegado las ayudas bueno muchas gracias Chaina que van corte lo que todo el mundo se pregunta es ¿qué pasó en el helicóptero? John Paul Vallenilla se fue a buscar el helicóptero ¿lo encontró? bueno van a entenderlo ¿cuándo regresemos? se fue a buscar el helicóptero perdido ¿lo encontramos? lo encontramos fuimos a buscar obviamente este helicóptero que ahora mismo hay un escándalo brutal porque está perdido básicamente en la transición y nos encontramos tenemos unas fotos donde podemos ver el helicóptero que estaba que es el helicóptero que está en cuestión ahora mismo que es este helicóptero actualmente lo que está es esta parte porque le quitaron todo porque lo iban a pintar y lo pintaron de hecho lo pintaron con los colores nuevos del municipio de San Juan negro, azul y gris así que está pintado pero no está ¿cómo fue? ¿qué? que lo pintaron que tenía unos colores y lo pintaron ¿y quién lo mandó a pintar? bueno me imagino que el municipio de San Juan lo mandó a pintar porque tiene los colores del municipio es lo que nos alegan ahora hablamos con la compañía Ecolift que intentamos comunicarnos con ellos durante el día de hoy para que nos dijeran si era posible que nos dijeran información sobre este helicóptero si estaba en su propiedad porque esa era la información que nosotros teníamos no pudimos conseguir a la gente de Ecolift lo intentamos conseguir por teléfono no pudimos así que nos presentamos hasta las facilidades de Ecolift y pudimos observar después que hablamos con varias de las personas la gente de Ecolift no quisieron salir salió una persona y lo que nos dijo era que no nos podía decir nada y que no nos podían dar acceso así que preguntamos a unas personas que trabajan por ahí hay muchas personas que tienen como un palco a todo ese hangar de Ecolift que trabajan allí todos los días están allí todos los días de su vida trabajando y ellos nos dijeron que era el helicóptero que estaba cubierto por un tordo marrón en un área del hangar de Ecolift como pueden ver no sé si le estamos mostrando las imágenes ahora pero tenemos el helicóptero que era básicamente ahí estamos cuando estábamos allí en las facilidades ese caballero que lo que nos dijo era que no nos podía contestar nada nos dijo que iba a llamar a un superior para ver si nos podían dejar entrar nos daban alguna información del helicóptero pero finalmente no nos dieron ninguna información las personas de Ecolift la verdad es que hemos crecido nos hemos puesto viejos John Paul porque antes tuviera brincado y nos hubieran llevado al estado pero no las políticas de la empresa no nos permiten hacer esas cosas pero definitivamente lo que nos dijeron las personas que están ahí es que ellos aseguran y alegan por lo menos las personas del área que ellos vieron que ese helicóptero que está con los colores del municipio de San Juan es ese helicóptero que está allí con un tordo marrón vamos a ir a lo que dijo Carmen Yulín John Paul Carmen Yulín respondió a esto y dice que era un titular malintencionado que guerra el nuevo día de la administración entrante o sea Carmen Yulín la cabeza de San Juan su respuesta es que el nuevo día tendrá algún negocio algún interés con Miguel Romero porque el titular no le gusta el titular de Carmen Yulín desconoce el paradero del helicóptero que le fue donado al municipio pero es que eso fue lo que se le preguntó y la respuesta de Carmen Yulín fue sobre el helicóptero voy a reaccionar en algún momento de esta semana en algún momento ella dirá pero por qué no ahora entonces recuerden que como dicen en mi barrio cuando una escupe para arriba y haciendo referencia a Telemundo y al nuevo día pues ella contestará en algún momento nos quiere mantener en suspenso la alcaldesa gracias alcaldesa por el nuevo teatro by the way de una vez quiero decir esto y es bien breve pero hay que decirlo la alcaldesa le prometió a los empleados del municipio de San Juan un aumento de sueldo y se aprobó el aumento de sueldo y un pequeño detalle que chévere se anunció bello, precioso vamos a darle un aumento de sueldo a nuestros empleados pequeño problema nunca lo dio ocho años después de esa administración nunca se dio pero quería administrar Puerto Rico de telemundopr.com para que participe ¿crees que los bloqueos de la policía ayudarán a bajar los casos de COVID? ¿sí o no? regresamos el resultado fue ¿crees que los bloqueos de la policía ayudarán a combatir bajar los casos del COVID? 82% de la gente pensó que no buenas noches lo próximo Telenoticias que no Things